¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. ¡Ahí se vieron, lo va a tener! Este centro termina sin peligro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Eso es tiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Muy cerca, estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Se viene el saque de manos. Harper. Y han perdido la pelota ahora. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Y la pelota, ¿a quién le queda? Venían bien y la han perdido. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Parece que la pelota quema, la han regalado. Muy bueno, el robo de la pelota. Correcta la decisión del árbitro, tiro libre. Tiene la pelota de nuevo y ahí se vienen atacando. Y ahí le llega la ayuda. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Esa es buena pelota, ojo. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Y la pelota, ¿a quién le queda? Interceptando el pase. Gran centro. Lejos se va la pelota. Lejos se va la pelota. Completado la jugada. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Muy buena entrada, la pelota al costado. Muy inteligente cambio de frente. No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. Ahí están buscando el carril exterior. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Bostos el centro y es bueno. Buste. Por ahí está bueno para meter el centro. Buen centro. Buena intervención del arquero. Con este gol, Fernando, pasaban al frente. Pero el palo les vuelve a decir que no. Se logra meter por la banda. Este es el remate. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Busca un carril para afuera. Sale el arquero buscando las pelotas con los puños. Le están sumando. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Atento con el pase. Bueno. Bueno, levántense de su asiento. Estérense un poco. Estérense un poco. Comienza ya la segunda parte del partido. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Bien robado el balón. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Ha recuperado ya la pelota. Yo no sé a mí que me lo muestren otra vez. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Se asoman y la ve clara. Atento que ahí no más cae la pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. A continuación el lateral. Ojito, es una gran bocha. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Entra bien y la pelota sale disparada. Que ahí la tiene y no la pierde. Una maravilla. Balón interceptado. No han completado la jugada. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Ese fue en cintro. Se quita el balón de encima. Liberándose de presión. Ahora con el par decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada. Y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Ahí van buscando el costado. Llegó la bocha a la área y la rechazan. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Buena pelota por fuera. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. La bala lateral. ¡Gracias! ¡Qué manera de alejar el peligro! Ahí va por fuera. Guarda que viene el cintro. Ahí está, alejando el peligro. ¡Ojo con esto! Sale el arquero buscando la pelota con los puños. ¡Eso es para tarjeta roja! Le saltó la térmica, ¿no? Lo echó. Y sí, metió los dedos en el enchufe y es normal. Se viene el saque de manos. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Gran cintro! Ha parado muy bien el arquero. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. ¡Llegó a pegar! Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. No deja pasar esta acción el árbitro. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Es un genio pasando la pelota. Es un empate que no le sirve a ninguno de los dos en la búsqueda de la CINSO. Aún y cuando quedan tres fechas por disputarse. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Desde ahí la quiere meter. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. No, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Esa pelota no es más de ellos. Interceptando el pase. ¿Qué va a tomar el árbitro? El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. ¿Y si llega a pegar en alguien? ¿Y si rosa un contrario? ¿O le pega a un compañero? Hay que pegarle si se tiene confianza. Jugada desperdiciada. Y ahí va. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero fumó? Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. El arquero de remonte. Buena defensa en el fondo. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Tiene mucho espacio por la banda ahora. La afición presiona. El partido sigue en el pate. Falta poco para que termine. Tiempo para centrar. Tiene. Le dan espacio además. Final del partido. Y creo, es más, estoy seguro que la ruja terminó con el ánimo de este equipo. Señores, me parece que estamos todos de acuerdo. Tanto nosotros como la hinchada coincide que esa tarjeta roja fulminó al equipo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.